Querido Adolf, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Aquel día fue inevitable que mis risitas llamaran tu atención. Eso, y el subirme intencionadamente a aquella inestable escalera para reponer algo en las estanterías, dejando ver mis piernas. Sé cuánto te excita el que una mujer se te enfrente, y sé también cómo te satisface luego someter a tu voluntad su genio, su carácter, vencerla y someterla hasta sojuzgarla a ti afectiva y físicamente. Eso es, más que el acto sexual en sí, lo que te llena de placer, Alfie. Lo sabes. Lo sé. Lo sé.